Escondo errores Solo evito que me juzguen como todos juzgan Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos Muero y veo que me encuentro gritando y cayendo Todos estamos aquí en este otro universo Escondo errores que me mataron y dejo ver lo que queréis ver Miento y hablo de mi instinto cuando nadie habla de mí Y solo evito que me juzguen como todos juzgan Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos Muero y veo que me encuentro gritando y cayendo Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos Muero y alimento mi cerebro de estúpidos momentos Me siento, observo y alimento mi cerebro de estúpidos momentos